coloca papel de aluminio en tu licuadora y me lo agradecerás eternamente. Los vendedores de licuadora no quieren que sepas esto. Primero armaremos nuestra licuadora. Lo siguiente es usar un trozo de papel aluminio. Este lo iremos partiendo en pedazos más pequeños y entrándolos en nuestra licuadora. Ahora prendemos la licuadora y dejamos actuar. Los bordes de las cuchillas de una licuadora pueden desgastarse con el paso de los años, lo que representa un auténtico problema para diversas preparaciones. Por lo general, cuando una cuchilla está desgastada, la mayoría de personas decide hacerlas a un lado y reemplazarlas por una nueva. Otras personas toman una lima como esta para solucionar el problema, pero no es una buena idea, ya que esto puede dañarlas más. Luego apagamos la licuadora y veremos el resultado. Con este sencillo truco podrás limar la cuchilla de la licuadora y dejarla como nueva. Aquí te muestro un antes y un después de cómo estaba la cuchilla.